Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Aulas. En esta ocasión vamos a empezar donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, en el capítulo tercero. Empezamos en el cuarto este siniestro que parece que hacen rituales satánicos aquí, o vete a saber el que hacen. Vamos a grabar un poquito la habitación, a ver lo que pasa. Recuerdo sobre el libro de la biblioteca cuando la videocamola lo estoy usando se puede registrar los eventos. ¡Dakoi! Pues solo tenéis que ir al botón para ocultarse, a ver si es que hay que grabar esta clase de eventos. Estos eventos hay que grabarlos. Rest in pain, bueno ya estamos liados. Venga, caña, ¿qué me estás contando, tío? ¿No la quiero guiar o qué? A ver. No jodas, tío. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo tú? Madre mía, ¿dónde me han metido? Me están flipando, tío. Me han encerrado en un lado que te quedas pálido. A ver si puedo salir por aquí. Vale, me van a hacer dar la vuelta al pabellón a esta gente. Así que vamos a ir por aquí. Venga, va. Anda, espabilado. Vale, vamos a ver qué hacen esta gente. ¿Esto qué es? ¿Qué se ha comido? ¿Otro este tío o qué? ¿Por qué no amo? Sí, se ha comido a otro. Mira la cara que se le ha quedado. Se ha comido a otro. Mira. Guapo. Está gimiendo el sol, el hijo de puta. A ver, esta gente que quiere. A ver, ¿qué? Madre mía. Vámonos. A ver. Tengo que bajar encima aquí abajo, macho. Encima están todos los colgados estos aquí. Vale, vamos a ver si hay algo por aquí. Vamos a intentar pasar a las habitaciones. Yo creo que me va a salir algún colgado de por aquí. Y me va a la va a querer jugar. Si no, al tiempo, verás. Vale, vamos a seguir indagando. Mantemoslo para abrir. Vaya, a ver. Seguimos sin encontrar nada. Es que estoy registrando a ver si me encuentro alguna batería, ¿sabes? ¿Por qué no? No es que andemos muy finos de batería. ¿Esta gente qué les pasa, macho? Están enfermos, perdidos, tío. No me jodan, macho. A ver. Vale. Esta está abierta también. Vale. Hay que irnos por esta. Eso está claro. Hay un loco aquí, a ver. Este está aquí, pues eso. Lo ando hasta por culo. Y todo, mira, tiene sangre. No te quiero decir nada. Vale. Vámonos por aquí. Que es por donde teníamos que salir. Cámara de visión nocturna. Y vamos a subir por aquí. Me cago en la puta, tío. Este pollo que hace aquí, macho. Puder. La que tiene aquí montada, tronco. Vamos. Cállate, ya ha flipado. Vale, vámonos por aquí. Vamos a investigar por aquí, a ver si hay alguna batería. Este se enlaja corriendo para allá. Y este no tiene nada. Ah, sí, batería. Lo sabía yo. Ya sabía yo que iba a tener una batería. A ver. Vale. Seguimos sin nada. Vale. Vamos a ir por aquí. No tiene ni una nota ni nada, macho. Vamos a seguir registrando en todo esto, como ponía aquí. Vale. Vale. Pues voy a tirar por aquí. Llamarme tonto, pero es la verdad. A ver si me dejan claro. Nada. Vale. Cómo no. Me van a hacer dar otra vez toda la vuelta al pabellón. Vale. Vamos a pegarnos aquí. Y a andar a través de la pared. Este es como el paralítico del principio. Mírales. Pero esto está en bolas. ¿Qué suena? A ver qué coño está pasando. Que se están desperdigando. Lo que sonaba era el tío este dándose cabezazos. Macho. Yo quería encarar unos patos, tío. No me jodas, tío. Vamos, vamos. Vale. Este es el otro lado, ¿no? Donde estaba el perturbado este. Este tío me está rayando toda la puta oreja, tío. Vale. Vamos para adentro. Vale. Este es el otro lado. Donde está el perturbado este. Uy. Vale. Lo desinfectan. Vamos para adelante. A ver qué es lo que pasa por aquí. A ver si por aquí hay alguna batería. Perfecto. Estaba cantado, macho. Sí. Estaba más que cantado. Tríncala, no seas tonto. Luego te va a hacer falta. A ver. Estamos en la sala. Ah. Ya se escuchan cosas por aquí. Vete todos a ver dónde coño están. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un pie o...? Están liando por aquí. Están chillando, macho. Y están mangando uno. No sé quién se habrá preocupado de marcar por aquí flechitas con sangre, la verdad. Mira este. Don't dream. No sé qué me está contando, pero vamos a investigar por aquí. Vale, vamos a ver qué pone en esta libreta. Vale, doctor. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues joder, pues como quieran más... Como se sigan distanciando de la realidad los pacientes, no sé yo dónde van a acabar. Porque tú fíjate, ¿tú ves esto normal? ¿Tú lo ves normal? ¿Tú crees que este tío ahora mismo todavía está cerca de la realidad? No me jodas, hombre. Vale. Lo que iba a decir, que no leo ahora mismo las notas, Porque yo creo que es mejor que Que las leáis vosotros, ¿no? Si os interesa y si no os interesa, pues no leáis la nota La verdad, sinceramente Y así cada uno decide lo que hace La verdad, vale, esta es la puerta por la que he venido Como no Por aquí creo que no voy a poder tirar, o si Vale No sé si habrá algún colgado por aquí Vale, antes de tirar por aquí voy a ir por aquí Porque la están liando Voy a ver A ver qué hay aquí A ver, hay otro colgado de estos que va por las paredes A ver si encontramos alguna batería Si no No me chilles en el oído, tío Que ya te he visto No hace falta que me grites, tronco, no me jodas Vale, no hay nada Me voy a venir aquí para nada Vámonos Hay que ir por aquí Vale A ver este tío, ¿qué coño está haciendo? Que aquí están chillando, que lleva un palo o qué Ya está el lío Ya está el lío montado Vale, vale, vale Vale, está muy rayado el pibe A ver, a ver Tiene un tic Tiene un tic paranormal Mira los trapecios que tiene el bicho No te quiero decir nada Yo creo que voy a ir corriendo de aquí a allí Para que no me la quiera mangar A la de tres Hasta luego Vamos Vamos, no me jodas, tío Tenía que venir este tío por aquí No Vamos, 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 vamos Venga va, tío Métete, escóndete ¿Dónde está? Madre, me ha encontrado Fijo Quita, coño No, 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 no Vale, vale, vale Vale, venga, vale, vale Me lajo, me lajo Le echo la 13-14, chavales ¿Lo habéis visto, no? Vale A ver este le echo la 13-14 también Me lajo Me lajo la taquilla ahora mismo Vale, bien Perfecto Me he escondido aquí como he podido Y ahora cuando se pire Vigilaré lo que hay por aquí La verdad que es una locura tremenda Que esté por aquí el bicho Ahora que busquete lo que quieras Y no me va a encontrar Ahora no me ha visto meterme Mírale Ya está con el ojo pardo por aquí Bicheando Es un bicho de mucho cuidado, macho Me va a tener ya Vale Pírate, lo malo es que he reventado la puerta, tío Son lo malo Voy a recargar cámara Vale, perfecto Yo creo que ya se ha ido Voy a esperar dos minutos más Porque todavía lo estoy escuchando andar por aquí Y a ver qué pasa Apreto Y me vuelvo a esconder No vaya a ser que venga el bicho Aquí está Si es que está claro Ya está por aquí rondando En cuanto hemos Apretado ahí el botón Ya está el bicho Acaso es que está el otro con el palo Y yo creo que tengo que pasar Por donde está el otro con el palo, tío Y es una movida de tres pares de pelotas Estoy escuchando, macho No voy a entrar aquí Voy a tener que salir yo Está tirando ahora mismo Vale, va a salir en cualquier momento Pero voy a salir corriendo O sea, no me lo voy a pensar ni dos veces Vale, hasta luego Está ahí ¿Le veis, chavales? Mírale, qué bicho Le estoy haciendo, pues eso Todo el deseme A ver si se pira Qué es lo que tiene que hacer Y dejarme a mí coger mis cosas A ver si Me ha parecido ver por aquí antes Una batería Bueno, no sé lo que me ha parecido ver aquí antes Cuando he entrado Lo que está claro Es que creo que por aquí no es Vale, será por aquí Vale, mira Se ha ido para allá Vale, ahora es mi oportunidad De mirar Cómo me piro de aquí Por aquí O por aquí Vale, una batería Llevamos 38 minutos de grabación Y no sé por dónde me tengo que ir ¿Por dónde coño se va, macho? Tal tío está liándomela por aquí Yo creo que tengo que volver hacia atrás Voy a volver Vale, hacia atrás totalmente Vale, el otro está liando Unas por ahí Que yo no sé qué coño está haciendo el pavo, tío Pero me está jodiendo, créeme Sé que está escondido por aquí Vale, el tío se ha pirado O sea Vale, está luego Vale, hemos pasado de zonas, chavales Vamos a ver ahora qué hay por aquí Y a ver qué nos deparan Vale, puerta cerrada No, mierda He jodido una batería Mira, mira, mira No te quiero decir No, mira esto Esto son los de antes ¿Qué pasa? Que me están persiguiendo ¿Por qué hacen esta clase de cosas? ¿Eh? ¿Por qué quieren hacerme esto? A ver, bichos ¿Qué coño os pasa? ¿Tienes algún problema o qué? Ay, guau No te quiero decir nada Mira, mira la huevera Ay, guau ¿Tienes una morfilla ahí o qué? ¿Qué es esto, hombre? Por favor No me jodas Pones unos calzoncillos Vale Para saltar Mientras Vale Vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando pasamos aquí Aunque bueno, chicos Ya estamos llegando Al final del capítulo 4 Lo dejaremos ahora En cuanto entro a un sitio Más o menos tranquilo Vale Es que no me fío en nada De esta vasca Seguro que me la quiere liar Estos bichos Vale Puerta cerrada Como no No hay ni una camarita Ni una batería por aquí Tampoco, macho Qué ruinas que son Dan pocas baterías Esta gente Bueno Pues nos vamos a quedar Cuando le damos esto Jota Tiene venta adecuada Lo vuelvo De pocos Para asegurar Proyecto Que os haya gustado Y bueno Lo dicho Espero que estéis Esperando el quinto Y que os guste verlo también Un saludo Y hasta mañana Chavales 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 Chavales